¿Qué significa para ustedes este carnaval? No, está muy bueno, el primer carnaval puntano que se hace y estar presente es un orgullo para nosotros porque nosotros hace tres años que hemos iniciado y bueno, muy contentos y felices, ojalá que se siga haciendo año a año. ¿De dónde son? Yo de Quines. De Quines, somos de Quines, sí. ¿Cómo se llama esta burla y cuéntame cómo se prepararon para esta noche? Se llama Vida Alegre y nos preparamos con una felicidad muy grande porque estamos muy emocionados por pasar, es carnaval y lo vivimos con alegría. Los ensayos en realidad vienen más o menos desde el mes de diciembre porque nosotros en Quines tenemos los primeros carnavales de la provincia. La segunda semana de enero, la tercera semana de enero y bueno, nos preparamos quizás más antes que las otras comparsas de toda la provincia. Hace mucho estamos preparados para venir. ¿Qué significa el carnaval para ustedes? El carnaval es alegría, amor, pasión sobre todo porque es algo que, no sé, lo describís con el cuerpo bailando. Una fiesta más aquí en San Luis participando de este carnaval puntano como director artístico de la Escuela de Zamba a Sierras del Carnaval. Sí, la verdad es un momento lindo ver nuestro trabajo y ver a la gente que trabajó con nosotros, quizás yo mucho, todo el año 2015, 2016 para bailar. Es un orgullo ver el espectáculo ya hecho, el samodromo y ver a la gente mirando, emocionada, la gente bailando y bueno, es un orgullo para nosotros todo eso. ¿Cómo has visto la evolución a lo largo de estos años? Bueno, cada año damos un salto mayor entre, de bueno a otro, en tema de baile, de traje y las ideas, haciendo otras ideas más grandes, con más onda y bueno, yo me quiero contento con todo. Y con mucha alegría, como todos los años, bueno, preparamos esta fiesta que es única, inolvidable, muy contenta, muy feliz y bueno, acá estamos. ¿Cuántas veces ha participado? Voy por el séptimo año, sí, 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 así que bueno, estoy muy contenta, todos los años es una alegría, es algo hermoso todo esto, es muy bello todo esto. ¿Qué significa el carnaval para usted en su vida? Para mí es algo muy importante, es alegría, felicidad, bueno, es todo, porque me gusta mucho el baile y bueno, tuve esta oportunidad de poder actuar acá y bueno, me siento muy contenta, muy feliz. Y nos preparamos con muchas ganas, con mucho ánimo y ahora soportar el peso de este baile, pero bueno, está bueno, ¿eh? ¿Cuántas veces ha participado aquí en el carnaval? Dos veces, dos veces he participado, es la segunda vez y me gusta, espero que se organice mejor y que siga adelante. Es muy bueno para la terapia de las mujeres como nosotros, grandes, que no tenemos muchas salidas capaz, es muy bueno, está muy bueno, para mí me gusta. ¿Quién le hizo estos hermosos trajes? Son las chicas del taller de, ¿cómo se llama? del carnaval, son mujeres que trabajan muchísimo y espero que se las reconozca porque yo tengo una amiga trabajando ahí, se pegan pero muchísimas, lentejuelas, mucho trabajo, así que está muy bueno para reconocerlas a ellas. Sobre todo a Rosita, mi compañera, le mando muchos besos. Carlos, integrante de la batería, la batería Puntana, azul y verde, San Luis, está muy lindo esto, es muy lindo. ¿Cómo se preparó para esta noche? Bien, muy bien, venimos preparados hace varios meses que venimos ensayando y bueno, estamos acá muy ansiosos ya por salir. Es un signo superhízo. Gracias. Bueno, una noche más aquí en el carnaval. Exactamente, imagínate, estamos en la última noche súper nerviosos, pero bueno, hemos visto que todo el esfuerzo que hicimos en el año realmente tiene muy buenos resultados. Orgulloso de la Escuela Infantil de Samba y ahora en lo fuerte, en lo grande de Samba, en la Escuela Sierra del Carnaval, así que bueno, esperando a ver qué tan lindo sale. ¿Cómo se prepararon para esta noche? Qué decirte, miraste, hace ratito las chicas nos estaban pintando, nos estaban acomodando las plumas, queremos que todo esté perfecto y bueno, siempre fijándonos qué es lo que le pasa al otro, si está bien, si está cómodo y sobre todo que Samba, que baile, que disfrute este carnaval hermoso. Y disfrutemos de este, nuestro carnaval. ¿Cómo te preparaste para este carnaval? Todo el año, muy contenta. ¿Cómo se llama? Nadia. ¿Cómo estás pasando este carnaval? Bárbaro, genial, la verdad es la primera vez y está espectacular, los invitamos a que vengan a todos. ¿Cómo te preparaste? Poquito tiempo, recién empiezo, pero está muy bueno, los invitamos a que vengan todos. ¿Cómo te preparaste para este carnaval? Y medio flojo yo, empecé tarde este año, eso es lo que pasa. ¿Te gusta el carnaval? Sí, me encanta, a mí me encanta, hay mucha onda acá, mucha buena onda, gente de todos lados, conocés gente, a sus amigos y lo ves durante todo el año, eso es lo que tiene bueno, o sea, generás mucha amistad acá, por la buena onda que hay.